El fuego templa los metales, el yunque y el martillo les van dando forma. La familia se reúne aquí en torno a un trabajo cuyo origen se pierde en el tiempo. La familia se reúne aquí en torno a un trabajo cuyo origen se pierde en el tiempo. La fragua, la verdadera matriz del cante, está encendida. En ella se forjará el cante más antiguo, el que está en la raíz misma de todo el flamenco, la tonada. Y me vieron como Dios me reveló, se morirían. La familia se reúne aquí en torno a un trabajo cuyo origen se pierde en el tiempo. La familia se reúne aquí en torno a un trabajo cuyo origen se pierde en el tiempo. La familia se reúne aquí en torno a un trabajo cuyo origen se pierde en el tiempo. La familia se reúne aquí en torno a un trabajo cuyo origen se pierde en el tiempo. Los hijos aprenden a la par, forja y canta. Lo trabajan. La familia se reúne aquí en torno a un trabajo cuyo origen se pierde en el tiempo. La familia se reúne aquí en torno a un trabajo cuyo origen se pierde en torno a un trabajo cuyo origen se pierde en el tiempo. La familia se reúne aquí en torno a un trabajo cuyo origen se pierde en el tiempo. La familia se reúne aquí en torno a un trabajo cuyo origen se pierde en el tiempo. es la fragua del cante.